hola chiquillos bienvenido al canal vamos con un segundo vídeo de probabilidades esta vez vamos a hablar del espacio muestral importantísimo cabros de verdad es importantísimo lo que te dice y lo que puedes extraer desde el espacio muestral en el siguiente vídeo yo te voy a enseñar a calcular probabilidad y te voy a dar cuenta que si tú cachas espacio muestral está ahí al otro lado que es el espacio muestral es aquel que te muestra todas las posibilidades que tiene un experimento pero te las muestra y te las describe una a una por ejemplo cuando tú me yo te digo lanzar un dado al aire cuál es el espacio muestra y tú vas y me respondes profe el espacio muestral son seis elementos no el espacio muestral es describir cada uno de los seis elementos tal como está ahí yo describí los elementos y después dije a tiene seis pero lo primero que yo hice fue describir los elementos y luego decir cuánta cantidad tiene igual hay formas de calcular eso también te lo voy a enseñar pero lo más importante es que tú describas los elementos a lo mejor no siempre va a ser necesario pero eso lo vamos a ir viendo con con la práctica ya en este vídeo la idea es que tú conozcas los espacios muestrales más típicos y tengas varias formas de calcular un espacio muestral ya segundo espacio muestral lanzar una moneda caro sello está clarín por lo tanto cuántos elementos tiene dos sin embargo si yo te digo ahora y si lanzáis un dado y una moneda cuidado con decirme ocho porque nos falta el que me diría profe 1 2 3 4 5 6 cara y sello me dice el espacio muestral tiene ocho no cuidado con eso chiquillos porque porque cuando tú vas a hacer el espacio muestral tenés que imaginarte el experimento tú vas a lanzar un dado y una moneda entonces cuando tú lanzaste el dado y una moneda tú no obtuviste un 1 y no y no tuviste un 2 no obtuviste un 1 y una cara o un 1 y un sello o no sé o un 3 y una cara o un 3 y un sello obtuviste dos elementos que ya no entonces cuando tú vas a lanzar el dado de una moneda tienes que tener claro que el espacio muestral va a estar compuesto cada elemento por dos cositos eso significa que para esto tú vas a hacer algo que se llama diagrama de árbol este es como tu ruta de escape ya por lo general uno no lo usa igual lo puede uno no puede hacer sin diagrama de arro pero importante que igual que lo maneje porque siempre es bueno saber dos o tres formas distintas de calcular algo que dice el diagrama de árbol que tú anotan las posibilidades o los lanzamientos que tú vas a tener en orden por ejemplo voy a tirar una moneda puede ser el dado la moneda primero yo voy a tirar la moneda porque es más fácil pero lo vamos a ver también voy a tirar la moneda cara sello esas son las posibilidades de tirar una moneda cierto primer lanzamiento segundo lanzamiento fíjate lo que puede pasar en el segundo lanzamiento y por eso se llama diagrama de árbol porque salen ramitas de cachai que si en el primer lanzamiento te salió una cara en el segundo te puede salir un 1 pero también te puede salir un 2 te puede salir un 3 te puede salir un 4 te puede salir un 5 y te puede salir un 6 y acá te puede salir un 1 un 2 un 3 un 4 un 5 y un 6 ahora qué significa eso que cuando tú vayas a describir el espacio muestral te puede salir cara y te puede salir 1 te crees que a lo mejor no te salió cara y uno te salió cara y 2 entonces tú pones cara y 2 y aquí ya entendiste que viene cara y 3 cara y 4 cara y 5 cara y 6 y qué pasa si no te salió cara con ninguno de estos valores y sino que te salió un sello ya te va a salir sello y 1 sello y 2 sello y 3 sello y 4 sello y 5 claro mi 6 y 5 no se parecen iguales sello y 6 te cachai que este sería el espacio muestral y si tú contai aquí tenis 6 caras y también tenis 6 sellos por lo tanto la cantidad de elementos sería 12 cachai o no ahora como tú puedes saber el espacio muestral también de una o la cantidad total de elementos a eso con eso podemos usar el principio multiplicativo que te lo voy a usar más adelante ya allí te voy a enseñar pero principio multiplicativo solamente nos ayudaría a conocer la cantidad de elementos ahora si alguien me hubiese dicho profe y si yo no empiezo por cara y sello sino que yo hubiese empezado con los dados primero entonces mi primer lanzamiento sería 1 2 3 4 5 6 porque tú ponen las posibilidades que tiene tu lanzamiento entonces después aquí puede ser cara y sello aquí puede ser cara y sello te cachai que aquí se va a repetir cara y sello con cada uno de estos elementos entonces después tenis 1 con cara ahí está pero después tenis 1 con sello ahí está te queda en otro orden pero te van a dar los mismos elementos por supuesto que sí de hecho los que tú contai son los que están abajo que son 12 y acá lo mismo son 6 6 te dan 12 es por esa razón que el espacio muestral por ejemplo aquí fíjate está el diagrama de árbol como te dije yo dos elementos vale siguiente espacio muestral que tienes que conocer y te lo explico porque de verdad hay gente que no los conoce que tiene que ver con lo que el naipe de cartas ya en naipe inglés de verdad que lo explico porque hay gente que no lo conoce chiquillos dicho de otra manera el de carioca vale entonces qué saber del de carioca que el de carioca tiene cartas rojas y negras hay algunos naipe que vienen con azules pero no es roja y negra por lo general para la psu o le digo psu ya ptu va a ser roja y negra y en las rojas tenis los corazones y tenis los diamantes y qué cartas tenis aquí en los corazones tenía las pero que se cuenta con un 1 ya el as se cuenta con un 1 después tenía el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 la jota la cuina y el kaiser 13 por cada pinta entonces aquí también tenis 13 y 13 aquí tenis 13 por tanto tenía en total 52 elementos ok te muestro ese espacio muestral porque es importante que lo sepa ahora lanzar tres monedas te cachai mira lo que te explique yo del espacio muestral de lo del diagrama de árbol ojo esta no es la forma que uno va a usar te lo voy a enseñar con diagrama de árbol pero yo te voy a enseñar otra estrategia también está el triángulo de pascal pero no lo voy a enseñar todavía porque para tres monedas considero que el triángulo de pascal no es necesario quizás para cuatro pero difícil que te pregunten por cuatro en la prueba pero igual yo creo que voy a hacer un vídeo netamente para que aprendan a usar el triángulo de pascal tres monedas mira primer lanzamiento teniste cara y tuviste sello segundo lanzamiento cara sello cara sello un tercer lanzamiento ahí les van saliendo de dos en dos o sea que si hubiese un cuarto lanzamiento significa que aquí empiezan a salir de dos en dos y después un otro lanzamiento así pero no vaya a estar haciendo un diagrama de árbol que está ahí lo mucho que te podría demorar haciendo un diagrama de árbol de esta manera ahora como tú dices acá mira el primero te sale cara el segundo te sale cara pero el tercero también te puede salir cara pero puede que salga puede que salga cara cara y después salga sello o puede que salga cara sello y después cara te cachai y así lo vaya armando el largo ojo con eso si tú contáis aquí abajo tenía ocho elementos eso es largo habrá una manera distinta si esta estrategia sirve para que te voy a enseñar sirve para encontrar el espacio mostrar de las monedas sólo sabiendo el total de elementos ya ahora como sabes el total de elementos hay una fórmula que es 2 elevado a n donde n es el total de lanzamientos entonces si te fijas si tú vas a lanzar tres monedas el n pasa a ser 3 por lo tanto te dan 8 que tiene que ver con el principio multiplicativo cuando te enseñe el principio multiplicativo más adelante me voy a retroceder acá para explicarte el por qué pasa eso ya ahí te lo voy a explicar por ahora cuando tú lanzas tres monedas tú sabés que tenía 8 elementos entonces como yo voy a lanzar tres monedas eso significa 2 elevado a 3 eso significa 8 elementos que hace la estrategia que tú vas a empezar siempre por la mitad del total de elementos cuánto la mitad de 8 4 y aquí tú empezáis por cara o por 6 yo voy a empezar por cara por costumbre entonces voy a empezar por la mitad del total de lanzamientos 4 escribo 4 cara pero después voy a escribir 4 sellos porque porque tengo que llegar a los 8 después empecéis por la mitad de 4 2 entonces voy de 2 en 2 cara cara sello sello cara cara sello sello y después voy por la mitad de 2 1 cara sello cara sello cara sello cara sello y listo espacio muestral está el para mí lejos la mejor forma de calcular espacio muestral de lanzar tres monedas es mucho mejor que pascal por lo menos para las tres monedas creo que es más rápido mira veámoslo para cuatro monedas para ver que se para que vea que funciona fíjate el de cuatro el de dos monedas el de dos monedas que sería cara cara no lo tengo acá el de dos monedas perdón si yo voy a lanzar dos monedas tú tenés cara sello cara sello cara sello entonces tú tenés cara con cara después tenés cara con sello después tenés sello con cara y luego sello con sello eso es con diagrama de árbol pero si tú vas a hacer dos monedas tú cacháis que tenés 2 elevado a 2 es 4 y tenés 4 elementos es por la mitad de 2 o sea la mitad de 4 2 cara cara sello sello después de uno en uno cara sello cara sello si tú te fijas y eso que está aquí es lo mismo que está allá por supuesto entonces esta forma de calcular espacios muestrales de tres monedas es mucho más práctica según yo es más rápida finalmente chiquillos otro de los más usados pueden haber más chiquillos ya pueden haber mucho más pero yo ahora te voy a enseñar otro de los más usados y es el que tiene que ver con lanzar dos dados al aire te cacháis que si lanzáis dos dados al aire tú y tú querías hacer el espacio muestral tendrías que hacer esto con diagrama de árbol y después 6 de acá 6 de acá y te saldría mega ultra largo entonces lo que uno hace es hacer como una especie de tablita cachai tú no tenés para qué hacer la tablita yo la hago aquí completa para que se vea bonito pero tú podías ser solamente como esa parte y escribirlo ya eso está poquito te vaya acostumbrando miren miren la magia de esta tablita esta tablita te va a ayudar un montón porque una de las cosas que más te preguntan es la suma de sus puntos entonces miren este no se usa siempre ese no se usa sólo más importante y aquí vaya a poner los dados 1 2 3 4 5 6 ya equipo este puede ser el estado 2 y aquí hacia abajo voy a poner el dado 1 ya hacia abajo voy a poner el dado número 1 claro que ojalá que me me quedara bonita la tabla es lo que hay chiquillos no importa se entiende ya estos son los dados por tanto los voy a pintar en como en amarillo para recordarles que son los dados cachai esos no están dentro del espacio muestral dentro de la cantidad total de elementos no se cuentan porque son los dados entonces miren lo que puede pasar que cachai que puede como este va a ser tu dado número 1 y este va a ser tu dado número 2 se puede dar el caso que tu dado número 1 el primer valor salga 1 y el de arriba también salga 1 o sea puede darse 1 con 1 ahora si el primero sale 1 y el otro sale 2 se puede dar 1 con 2 ahora puede ser que imagina el primero no te sale 1 te sale 4 y no se puede el segundo te sale 5 acá 4 con 5 cachai y vais poniendo los valores pero cuando te preguntan la suma de esos puntos es mucho más práctico porque porque si tú cachai que este es 1 con 1 si tú vas a tener 1 con 1 eso te da 2 la suma de esos puntos esto funciona para suma de esos puntos miren y si ese sale 1 y después sale 2 te cachai que 1 con 2 te da 3 qué pasa si qué pasa si te sale 1 y después 3 1 con 3 4 1 con 4 5 te cachai que va creciendo mirad vendrá el 6 a ver 1 con 5 te da 6 si ahora veamos si funciona si es verdad que va creciendo si empiezo con 2 aquí debería haber un 3 veamos 2 con 1 te da 3 si 2 con 2 4 te cachai que va creciendo entonces pues tú la tabla la completáis de manera mecánica puede empezar de 3 4 5 6 7 8 9 para la suma de esos puntos si te aburrías hacerlo para el lado lo podía hacer para abajo mira 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 si te aburriste hacerlo para el lado lo voy a hacer diagonal mira 7 7 7 7 7 7 8 8 8 te cachai que como tú la cumple como tú la llenes se cumple todo mira voy para atrás 12 11 10 9 arriba 8 después para acá 9 como tú la veas se te va a llenar igual porque para la suma de esos puntos de esta tabla súper específica y es mucho más rápida de completar y si tú te pensáis tiene 1 2 3 4 5 6 para el lado y tenéis 6 para abajo o sea 6 por 6 tenéis 36 elementos al lanzar dos dados ya entonces con esta tabla ya tiene el espacio muestral de lanzar dos dados al aire muchos de esos son como los más utilizados falta el de las bolitas ya falta como el típico que no sé pues te dicen en una urna y cinco blancas y tres verdes el espacio muestrales sería poner 5 las que tres verdes blanca 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 no hay mucha estrategia que se te puede dar para ese espacio muestral pero esos son como los más utilizados y que es bueno tener estrategias para que más menos caché cómo funcionan porque en la siguiente clase yo te voy a preguntar a hacer algunas preguntas te voy a enseñar a calcular probabilidades y te voy a dar cuenta la necesidad de saber espacio muestral vale ya muchachos que también nos vemos